La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con un hecho policial de las últimas horas aquí en Carmen de Patagones y vamos a proceder a reconocer un comunicado de prensa oficial del Departamento de Policías de la Ciudad. Dice textualmente que la Jefatura de la Policía de Seguridad Comunal de Patagones informa a la comunidad que en horas de la tarde del día de ayer, estamos hablando del lunes 24, personal del Gabinete Técnico Operativo perteneciente a la Estación Comunal Patagones, en conjunto con el Grupo Operativo de la División de Investigaciones Local, dan cumplimiento a una orden de allanamiento emanada por el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca en el marco de una causa iniciada en la provincia de Río Negro por un presunto incendio intencional ocurrido hace días atrás en la vecina ciudad de Viedma. La diligencia tuvo lugar en una vivienda de la calle Villegas de Carmen de Patagones, propiedad de una mujer de 42 años de edad, dice el parte de prensa oficial de la Estación Comunal, quien además da cuenta que este allanamiento dio un resultado positivo, ya que al momento de la correspondiente requisa del inmueble se logra incautar más de un kilo y medio de estupefacientes, marihuana, fraccionados y listos para su comercialización. Se procedió a la inmediata aprehensión de la mujer, la misma fue trasladada a la sede policial a los fines legales que corresponden para estos casos, puesta a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, asimismo se incautaron tres teléfonos celulares que serán analizados por la justicia. Repito, esta es información oficial sobre este hecho que ha dado a conocer la Estación Comunal de Patagones, donde se detuvo a una mujer de 42 años, donde se le encontró en un allanamiento más de un kilo y medio de marihuana.